Aprende la bicicleta en un minuto Ok, no Este es el movimiento, regate, skill, drible Que todos, pero absolutamente todos De los mejores futbolistas hacen Neymar, Ronaldo El verdadero Ronaldo, Ronaldinho F2, Guido, Delantero09 Cheymar, Andretti Titanes Los Titanes Y tal vez todos ustedes se preguntarán ¿Cómo es posible? Pero lo primero, lo primero es tomar en cuenta La distancia que se recomienda hacerla Ya que aproximadamente es de 1 a 2 metros Dependiendo del número de bicicletas que quieras hacer Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro pie no dominante A un costado del balón Para que el otro pie pase por enfrente Realizando una especie de semicírculo Sin tocar el balón, por supuesto Y si eres primerizo en este skill Aquí es donde viene lo complicadillo ¡Tengo miedo! Porque vamos a tener que replicar El movimiento del semicírculo O sea, la otra bicicleta Pero con la pierna no dominante Así es La de palo La que solo utilizas para subirte al camión Y lo peor de todo es que la tienes que hacer Igual de bien que tu pierna dominante Si es que quieres que se la crea ¡Y listo! Ahora ya que hiciste tus dos bicicletas Ya habrás confundido totalmente al rival Y lo único que tienes que hacer Es salir a máxima velocidad Con tu pierna dominante Ahora bien Que si tú quieres meter Un mayor número de bicicletas Y o combinaciones explosivas Ya depende de tu creatividad Y que no te vayas de hocico Por cierto Recuerda siempre hacer diferentes combinaciones Durante el partido Para que tu rival no sepa Cual le piensas aplicar Y el tip más importante de todos No olvides darle like Comentar Suscribirte Por supuesto activando la campanita Ah, y también Practicar mucho el skill Bye